Vamos a agradecer a la gente de Cultura Libre, a todas las organizaciones que estuvieron organizando esta actividad. Nosotros volvemos a poner el granito de arena, a compartir con la gente, buen ride, perros. Y es emotivo para nosotros retomar este lugar que de bien día nos pertenece. Lo que pasa es que uno poco a poco va perdiendo la ciudad. Así que buen ride, que estemos aquí hoy. Todos. Esto se llama No Mentimos. 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 ¡Suscríbete al canal!